Vamos a comenzar, si os parece, entonces con la webinar del día de hoy. Bienvenidos a todos, a los que no os haya saludado a lo largo de estos minutos que hemos estado entablando una conversación que la verdad que me ha gustado bastante porque al final nos permite conocernos los unos a los otros y poder compartir pequeñas historias por decirlo de alguna manera pero bueno, no todos estábamos desde España, teníamos bastante gente también desde Latinoamérica o sea que la verdad que el poder hacer las webinars y que cada uno lo vayamos desde una parte del mundo está muy bien. La webinar de hoy es la última webinar del año también lo decíamos hace unos minutos desde aquí desde España porque sé que desde Latinoamérica también se organizan otras webinars y otros talleres pero bueno desde las que organizamos aquí en España es una webinar de colaboración y está fenomenal porque al final lo que pretendemos hacer con este tipo de webinars es daros otras opciones que hay más allá de lo que es nuestra propia herramienta de email marketing para que al final consigáis vuestros objetivos ya sean de ventas ya sean de engagement con vuestros clientes o el objetivo que os hayáis marcado con vuestra estrategia de email marketing. El email marketing ya sabéis y no me cansaré de repetirlo no es una herramienta para enviar emails sino es una herramienta para conseguir objetivos así que plantearos siempre absolutamente absolutamente todo cualquier email, cualquier contenido, cualquier línea del asunto tiene que ser planteado de forma estratégica. Lo que os voy a presentar hoy me gusta mucho porque cada vez se va avanzando más en el email marketing. Cuando yo comencé en esta área se decía que el email marketing que dentro de unos años estaría muerto y que no tenía futuro, sin embargo poco lejos de aquella realidad nos encontramos ahora y es precisamente porque cada vez todos tenemos nuestro dispositivo más a la mano estamos todos los días recibiendo emails, cada vez el usuario también es más inteligente a la hora de registrarse o no a los sitios para recibir cierta cantidad de emails y cada vez también hay más herramientas para decidir qué contenido quiero recibir y cuál no. Pero aparte de poder recibir el contenido, una vez recibido para la persona que lo quiere recibir, es decir que ha aceptado recibir nuestro contenido, hay un paso bastante importante para las empresas y es transmitir a través de ese contenido la idea o el valor que la empresa quiere transmitir. Al final lo podéis definir como emoción, como valor, un poco lo que queráis pero es muy complicado a día de hoy poder hacer eso. Lo que os venimos a presentar hoy es precisamente eso, os vamos a ayudar a meter emoción a vuestros emails, os vamos a ayudar que cuando alguien abre ese email se lleve una experiencia como usuario completamente diferente y que tenga ese recuerdo de marca en la mente de que ups, mira este es del email que yo abrí y que además vi eso. Eso es al final lo que se quiere transmitir, eso es precisamente la propia definición de engagement, el hecho de que nosotros enganchemos a ese cliente hacia nuestro contenido, hacia nuestra empresa, hacia nuestros productos y también os animo desde aquí a que empecemos a vender de manera diferente. Que dejemos ya de enviar a nuestros clientes cientos de emails hablando de nuestros productos y de la oferta, etc. sino que metamos un poco más de corazón y de vida a todo el contenido que enviamos. Me lo preguntaba Marcela, ¿cuál era mi nombre? Mi nombre es Raquel Herrera, encantada a todos de saludaros. Os saludo desde Madrid, aquí desde España, nos veis en todos los países hispanohablantes, nos estáis viendo desde diferentes partes, así que bienvenidos. Os agradezco a todos los que os estáis uniendo a la webinar de hoy, pues el que participéis con nosotros porque es un poco lo que os decía antes, siempre que organizamos una webinar tenemos una alta respuesta por parte vuestra y eso pues al final te anima a que mes a mes tengas que tener ese contacto con todos vosotros y ofreceros contenido que al final os aporte valor. El valor de este mes lo va a aportar Weibo Mail y en este caso es un placer presentaros a Alex. Alex es el Business Development Manager para Weibo Mail y conjuntamente, bueno, pues os va a presentar cómo podemos sacar partido a vuestra estrategia de email marketing utilizando Benchmark y su herramienta. Como siempre os digo, seguimos la misma dinámica de todos los meses. Utilizar por favor el hashtag de BenchmarkWebinar para cualquier duda, cualquier pregunta e incluso cualquier incidencia. También lo podéis utilizar Twitter como un canal adicional de soporte o para dejaros vuestros comentarios. También la verdad que lo leemos todo y lo analizamos todo y nos encanta en realidad poder leer todos vuestros comentarios. Así que cualquiera que quiera dejar cualquier comentario en las redes sociales, esta es la red para Twitter y ese es el hashtag que vamos a utilizar para este webinar. Todas las dudas que surjan a lo largo de la presentación os invito a que las escribáis y las guardéis para el final, para que no haya cortes durante la presentación. Y sin más preámbulos, pues vamos a dar la bienvenida a Alex, dejarme que le haga presentador. Y nada, pues quedamos muy muy pendientes de todo lo que nos vayas a contar, que yo ya lo he visto y para todos los que os queréis hasta el final es bastante interesante. Perfecto. Muchísimas gracias Raquel. Muy bien presentado, como comentabas, un poco entrando en la línea. Cada vez más las empresas queremos llegar a nuestro público y enseñarles lo que hacemos. Y algo tan básico como lo de embeber un vídeo en una campaña de mail, pues hasta el día de hoy ha sido imposible. De hecho, VivoMail es la primera empresa en el mundo que ha conseguido desarrollar una tecnología única que permite embeber vídeos en campañas masivas de email. Os voy a explicar un poco el problema, lo que ha pasado hasta el día de hoy, que ha hecho que no fuera posible hacer esta acción y después también un poco cómo se hace. Pero antes de nada, para que entendáis el potencial de esta herramienta, cómo se está usando y sus buenos resultados, os quería enseñar unos cuantos clientes con los que estamos trabajando actualmente. Como podréis ver, aquí hay marcas internacionales, marcas reconocidas, que están utilizando ya recurrentemente, podríamos decir que algunas de estas marcas incluso cada semana, para comunicar a su público, a sus usuarios, a su base de datos, el mensaje que quieran dar, pero ya no en texto plano, no en un formato tradicional. Sino más bien en un vídeo, que actualmente es lo que estamos viendo en redes sociales. Lo que el usuario quiere es pensar lo mínimo, ver por imagen lo que se quiere transmitir. Es una muy buena manera para llegar a nuestro cliente potencial y darle de esta manera el efecto wow que decimos nosotros y que buscamos con esto. Podréis ver rápidamente aquí que hay dos tipos de cliente. Hay lo que sería cliente final, como podemos ver un Massimo Dutti, un Vodafone, un Melia. Y después también tenemos otras empresas como podría ser el caso de Benchmark, que son ESPs, también tenemos agencias que incluso lo quieren ofrecer para sus clientes finales. Porque al fin y al cabo entienden claramente el potencial de esta tecnología. Pues si os parece bien, seguimos. Como os comentaba, VivoMail es la primera empresa que ha conseguido desarrollar una tecnología única, que lo que permite es que de tu campaña HTML tradicional puedas embeber, puedas subirla a nuestra plataforma y sacar en pocos minutos una campaña donde hay el vídeo que se reproduce automáticamente. Y vosotros pensaréis, hombre, esto parece lógico, ¿no? Como algo tan simple o tan evidente no ha sido posible hasta el día de hoy. Pues la verdad es que el tema del email lo complicaba mucho. A diferencia de internet, que tenemos el Java y que podemos jugar con los vídeos, incluso hacer vídeos interactivos, que podemos jugar con formatos, podemos hacer cualquier cosa, el mail solo permite el formato HTML. Entonces esto lo capa todo y no te da esta posibilidad de crear vídeo dentro del email. Entonces VivoMail lo que ha llegado a desarrollar es un código polimórfico que lo que hace es detectar a tiempo real el servidor, la cuenta de correo y su dispositivo para entregarle la mejor solución posible, que es el formato vídeo o otros formatos que veremos ahora. Entonces nuestro código es un código HTML que se vincula directamente a nuestros servidores donde se encuentra vuestro vídeo y desde ahí se puede reproducir. Como parece un poco conceptual todo esto, no os preocupéis que os enseñaremos ejemplos, incluso con Raquel haremos una demostración y veréis muy claro, muy simple la posibilidad de embeber un vídeo y que funcione correctamente. Entonces, la solución. Para que veáis la simplicidad de VivoMail y lo que somos, os explico rápidamente qué hacemos. Nosotros que muchas veces la gente se confunde, no somos ni una agencia, no somos un SP, no somos nada de esto. Nosotros somos una herramienta, somos una herramienta más dentro de vuestro email marketing que lo que os va a permitir es que una vez que tengáis vuestra campaña HTML, podáis acceder a VivoMail, coger el vídeo que queríais embeber y en pocos minutos sacarlo en mi vídeo. Comentaba anteriormente con Raquel que muchos de vosotros quizás no tendréis conocimientos de HTML. Sí que es verdad que VivoMail es muy práctico y rápido de utilizar cuando se tienen unos conceptos mínimos, básicos de HTML. De hecho, yo hace un tiempo no tenía mucha experiencia en HTML y a día de hoy puedo montar perfectamente una campaña de vídeo de email. Igualmente, para aquellos que tengáis muy claro que queréis usar esta tecnología y no veis la posibilidad de jugar con el HTML, no os preocupéis porque también tenemos estos servicios pensados para empresas y podemos ofrecer el montaje del HTML e incluso hacer nosotros la acción de embeberlo. Por esto no os preocupéis. Si la intención es embeber un vídeo, VivoMail os va a ayudar. Entonces, rápidamente que después haremos la demostración, os cuento los tres pasos que hay. Si queremos embeber el vídeo en una campaña de vídeo de email, accedemos a VivoMail, lo registramos, o sea tenemos el usuario, subimos el vídeo que queremos crear en la campaña, cogemos el HTML, también lo subimos y en pocos minutos nos presentará VivoMail el vídeo incrustado, embebido en la propia campaña. Entonces, ¿qué nos da? ¿Qué resultado, qué podemos esperar de realizar una campaña con vídeo de email? Pues básicamente hay tres puntos que nosotros estamos viendo después de varias campañas esos resultados. Uno es el branding y el engagement. Por supuesto, está claro que si tú puedes presentar un vídeo a tu usuario directo en un formato cerrado, en tu propio formato del mail, esta presentación del vídeo tiene un branding y el engagement mucho mejor que un screenshot de YouTube o una redirección a YouTube donde directamente ya queda envuelto de otros anuncios e incluso puede estar ahí la competencia, mil factores que pueden dispersar a tu usuario. En este caso tenemos la opción de presentar este vídeo en un formato cerrado donde solo verán el vídeo. Por otro lado, y que es nuestro, más que secreto, nuestro diferenciador, nuestro punto diferenciador es la mejora de métricas. Cuando la campaña, su finalidad es convertir, lógicamente como el efecto, que decimos nosotros el efecto wow, impresiona bastante al usuario porque seguramente es la primera vez que le impactarán de esta manera en un email, las conversiones suben. Y por otro lado el CTR, es decir, el click dentro del vídeo. Como a vosotros os pasará, no sé cuántos jugáis mucho con las redes sociales, pero a día de hoy estamos interactuando con redes sociales y siempre tendimos más a engancharnos a lo que nos lo explican con un vídeo, ¿no? Y clicamos ahí. Pues un poco lo mismo con el mail, es un poco la misma relación. Entonces, para que entendáis un poco cómo funciona el VivoMail. En nuestro caso de VivoMail nosotros solo cobramos por coste por reproducción. Significa que podemos lanzar millones de mails con VivoMail y solo pagaremos por las visualizaciones. Se paga por el usuario que ha tenido este impacto, este que ha recibido, ha abierto el mail y ha visto el vídeo. Y al igual que os enseñaba al principio a algunos clientes con los que trabajamos, tenemos aquí un case study de Melia, que fue uno de los primeros que vio clarísimo la utilidad y el potencial de esta herramienta. Empezó a utilizarlo hace ya más de un año y a día de hoy está lanzando cada semana campañas con VivoMail. Entonces, para ver un poco los resultados de Melia, hoy está lanzando cada semana campañas con VivoMail. Entonces, para ver un poco los resultados de Melia, pues en el caso de Melia, comparado con campañas anteriores que hacían antes sin vídeo, les ha subido, en comparación a estas campañas, un 40% el CTR. Y la tasa de conversión ha llegado a subir hasta el 18% de campañas comparadas con las campañas tradicionales que no tenían vídeo. Ha llegado a tal punto de éxito en el caso Melia, que han grabado un vídeo para cada hotel del mundo. Y a día de hoy están enviando, cuando tú has reservado un hotel en Melia, pocos días antes recibes un mail con el vídeo de este hotel. Y esto ha generado que se reducieran el 40% de cancelaciones dentro del sector hotelero de Melia. Este es un caso clarísimo de éxito, que a través del uso de VivoMail le ha mejorado muchísimo el branding y el engagement, porque la diferenciación de Melia con VivoMail es brutal. Por otro lado, vemos en este caso las conversiones, las métricas, cómo han mejorado. Y después también le han podido sacar incluso provecho con otras estrategias, como os comentaba lo de la cancelación. Al fin y al cabo, nosotros presentamos esta herramienta como algo muy genérico, y después uno, dependiendo de su estrategia y de su tipo de cliente, puede llegar a utilizarlo con distintas finalidades. Entonces, antes de nada, os vamos a hacer ahora una demostración de cómo funciona la herramienta creando una campaña, pero para que veáis más claro todo lo que os he contado, es decir, hacerlo real, os enseño algunas campañas que hemos realizado para que veáis claramente cómo funciona y cómo queda el vídeo e-mail una vez se ha utilizado VivoMail. Entonces, por ejemplo, este de aquí, este de aquí me gusta mucho enseñarlo porque podemos ver la alta calidad del vídeo. Al fin y al cabo, nosotros, es una de las herramientas que también vendemos. Se pueden subir vídeos de alta calidad. Al fin y al cabo, es lo que aconsejamos. Queremos un efecto wow con el cliente. Y hay que presentar un vídeo con una calidad máxima. En este caso, CaixaBank ha utilizado esta herramienta para promocionar con Ticketmaster un tráiler, una película que está a punto de salir. Como podéis ver, os pondré pocos segundos. Es muy interesante el tráiler, pero no estamos ahora para gastar tres minutos viendo el próximo estreno. No tocaré un arma. ¿Tú no matas? No, señor. Pues en la guerra suele haber muertos. El soldado Dash no cree en la violencia. Así que no esperéis que os salve en el campo de batalla. No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía. En este caso, como os comentaba, el vídeo es de mucha calidad y esto impresiona mucho, ¿no? Yo estoy cada día viendo campañas y aún cuando me entra una campaña así para probarla, aún me sorprende y me la quedo mirando, ¿no? O sea que a mí, después de tiempo trabajando en VivoMail, me sigue sorprendiendo. Después también, cuando hagamos la prueba, os explicaré el porqué es tan importante subir un vídeo de alta calidad. Por otro lado, tengo una campaña que os enseñaré ahora que creo que es muy interesante para aquellos, no sé si hay mucha gente conectada que tengan un e-commerce, pero tenemos una solución muy interesante para este tipo de comercio. Nos hemos encontrado muchos clientes que utilizan mucho el email marketing, invierten mucho y que son e-commerce, pero no tienen contenido vídeo. Entonces, el coste de crear, hay veces con productoras y todo, de tener un vídeo, además por e-commerce que el estocaje es tan rotativo y utilizas un vídeo que entre dos semanas no te servirá, es un poco, te echas un poco en el sentido de decir si vale la pena, ¿no? Pues tenemos una tecnología que creamos, a través de unas plantillas vídeo, creamos contenido vídeo de un URL, de un producto. En este caso os voy a enseñar un producto de Amazon que querían hacer un contenido, querían hacer un vídeo de un ratón, de un mouse de PC, pero no tenían vídeo. Y en este caso les creamos esto a raíz del ratón. Aunque no os lo creáis, en este caso solo nos pasaron un URL de este ratón y a través de, a partir de este URL pudimos crear este vídeo interactivo, que al fin y al cabo pues busca un poco la finalidad esta que llevamos comentando en todo el webinar. Hay otro ejemplo que me gusta mucho, pues también queda muy bien introducir un vídeo animado para explicar cualquier cosa que nos interese a nuestro cliente, a una base de datos segmentada o a la base de datos en total. En el caso de American Express explicaba también aquí cómo funciona su app y qué funcionalidades tiene. Es interesante ver también, en estos casos, cómo se simplifica después el mail. Porque al fin y al cabo, si estamos dando el mensaje en un recuadro y lo estamos dando todo, ya no hace falta rellenar las campañas de mail con tanta información, volcando texto, imágenes, que al fin y al cabo cansamos al cliente. Aquí tenemos ya un vídeo donde lo podemos comprimir todo y que el cliente no piense, directamente pueda ver en dos minutos lo que le queremos enseñar. Y después, por supuesto, tenemos que enseñar uno que hemos hecho desde VivoMail en navidades pasadas y espero que este año también lo tengamos listo para lanzar. Hicimos un mail corporativo para enseñarlo a nuestros clientes y hicimos este vídeo. Aquí podemos ver, pues incluso, mira, este de aquí abajo es el CEO, Ramón. Tenemos a la CMO, la de marketing. Este es el CEO que, de hecho, el árbol quedó muy mal. Se le da muy bien el tema de vídeo y mail, pero lo que es montar un árbol de navidad, pues, puede mejorar. Esperemos que para este año lo haya hecho un poco mejor. Si veo que ha mejorado, pues incluso podemos hacer un webinar y analizar si el árbol ha quedado mejor. Mejor que nos ponga al final del vídeo. Y, bueno, tendríamos alguno más que, pues, por ejemplo, este más que nada impresiona un poco por la calidad del vídeo, ¿no? Bueno, yo creo que con estos ejemplos ha quedado muy claro lo que te puede dar, ¿no? VivoMail, lo que te puede dar y cómo puedes comunicar al cliente, a tu cliente. Así que, si estamos listos, vamos a hacer una prueba, que tardaremos nada, tres minutos, y dejaremos montada una campaña de VivoMail. Entonces, nos imaginamos, ¿no?, que queremos montar una campaña de VivoMail, de vídeo, y accedemos, primero de todo, a VivoMail.es. Entonces, ya estamos dentro de mi usuario en este caso. Sí, en el caso de que, mira, voy a hacer un logout para hacerlo todo desde cero. Entréis aquí, iniciamos sesión. Perdón, en el caso que no tengáis cuenta aún, la podemos crear. Si no, en mi caso, yo, por supuesto, que tengo cuenta, ya accedo directamente. Y, primero de todo, Step 1, es crear, es, hay crear, subir el vídeo. En este caso, para no haceros perder el tiempo, vamos a coger un vídeo que ya tengo. Pero, podríais subir un vídeo que nada, en pocos minutos también lo tenéis subido. En este caso, tenemos, vamos a hacer una campaña de este vídeo mismo, ¿no? Pues creamos campaña. Nombre de la campaña. Pues le vamos a poner, prueba, Raquel Herrera. Aquí ya tenemos la primera funcionalidad del vídeo. ¿Cómo vamos a querer crecer el vídeo? Con Autoplay, es decir, que se active solo, que haya una autorreproducción, que es lo que recomendamos nosotros, que haya un bucle, es decir, que cuando se acabe el vídeo vuelva a empezar, y que pueda salir en mute. Para nosotros, normalmente, para acciones comerciales, este formato, que venga en Autoplay y sin activar loop y mute, normalmente es el que da mejores resultados. Después aquí cada uno podrá decidir qué le interesa más. Siguiente. En este caso, yo cuando subí el vídeo, ya marqué los píxeles que quería que saliera el vídeo. Pero, podréis marcar siempre lo que queréis. Por eso os decía que podéis subir el vídeo de la máxima calidad posible, porque después vosotros ya marcaréis los píxeles. Entonces, la plataforma ya me da el primer link. Este link lo que vamos a hacer es insertarlo en la campaña HTML para volverlo a ponerle aquí en VivoMail y que lo convierta todo. Así que ahora teniendo este link, nos vamos a un editor de HTML, vamos a coger un HTML que yo ya tengo listo para esta prueba y, en este caso, me iría a la zona exacta donde quiero poner el vídeo, que ves, aquí ya lo he marcado para hacerlo rápido, pero aquí es donde yo quiero que vaya el vídeo. Cuando tengo esto, simplemente guardando, lo vamos a guardar en esto para no perderlo. Perfecto. Y podemos cerrar, volvemos aquí. El escritorio lo tenemos aquí y lo abrimos. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo ahora es, con nuestro HTML, le hemos insertado el código de identificación y ahora es, cuando cliquemos en siguiente, que va a generar este código tan concreto, perdón por los links que voy recibiendo, este código que se va a desarrollar para que sea compatible con todos los servidores y gestores de correo de nuestros clientes. Para los que tenéis un poco más de conocimiento de HTML, si vuestra plantilla es responsive, aquí, poniendo el media query, podemos hacer que el vídeo sea responsive junto con la plantilla. En este caso, para no complicarlo, lo vamos a dejar así. Y ya podemos hacer el siguiente. Y aquí salen las tres posibilidades que vamos a encontrar. Os cuento esto detenidamente porque es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy no es posible presentar la solución de un vídeo o otro reproducible en el 100% de los dispositivos y gestores de correo. Por ejemplo, en nuestro peor caso de todos, que es una base de datos ya muy minoritaria, pero todo lo que sea Outlook, PC, escritorio, no permite la entrada de este código HTML. Con lo que les vamos a ofrecer una imagen estática. Es una imagen estática que, si se clica, lleva a una página de espejo en internet donde se reproduce el vídeo automáticamente. Por otro lado, tenemos lo que es el preview GIF. Para dispositivos mobiles tenemos esta solución. Por un tema de que no consuma tantos datos y facilidad de uso. Es como un preview que crea en el mismo momento la plataforma y por eso os decía antes que era tan importante subir vídeos de calidad. Porque si subimos un vídeo de mucha calidad, nos va a generar un GIF de mucha calidad. Como podéis ver, esto no parece un GIF, parece un vídeo. Y además le metemos el sonido de mute porque no tiene para sonido. Esta es una de nuestras mejores herramientas porque el cliente cuando lo captamos y ve un vídeo así no entiende que es un GIF, clica aquí y si hemos hecho, como por ejemplo en la campaña que hemos visto anterior en Massimo Dutti, que tenían un call to action, un vídeo clicable a una URL muy específica, se iría directamente a la URL, pues a la landing page que queremos o a la landing en la URL donde hay la venta del producto o con la finalidad que nosotros queramos. Y por último, la imagen alternativa. Como imaginaros que lanzamos una campaña y al cabo de una semana queremos pararla, no queremos que sigan consumiendo views. Pues podemos parar la campaña o si se nos acaban los views, que sepamos que va a salir una imagen alternativa. Todo esto es modificable, es decir, que en este momento podemos modificar la imagen estática si queremos alguna muy estratégica o la imagen alternativa para cuando lo reciba el usuario que sea la mejor imagen que nosotros consideramos. En el caso del GIF lo podríais también modificar, pero es algo que no recomendamos porque tenemos una tecnología que crea este GIF en pocos segundos, pero crear un GIF de estas características normalmente lleva entre uno y dos días de trabajo, con lo que recomendamos siempre no modificar el GIF. En el momento que ya tenemos claro que estas tres opciones son las buenas, le damos al siguiente y ahora ya nos está generando la campaña video email. En este momento lo que está haciendo es adjuntar el vídeo con el código que hemos especificado en el HTML con el HTML. Como veréis carga bastante rápido y es un paso que lleva pocos minutos. Mientras se va cargando comentaros que vamos a hacer ahora. Cuando acabe esto, que mira ya, veo que ya está, tenemos la posibilidad de descargar la plantilla. Esta misma plantilla se la vamos a pasar a Raquel para que Raquel, ahora ya la tengo en mi Mac, haremos ver que esta campaña que ya la tiene lista Raquel, que os enseña ahora como podemos cogerla y subirla a Benchmark para enviarla a nuestra base de datos. Como os comentaba, supongo que hay muchas empresas, muchas pequeñas empresas que no tienen esa persona, que les desarrolle ese HTML y que no vean la funcionalidad que hay más allá de VivoMail. No os preocupéis, VivoMail os ofrece este servicio para todos aquellos que no tengáis conocimientos y os acompaña además en el recorrido del diseño y de la creación de los propios emails. De hecho, aparte de crear los emails, ellos también os crean el vídeo. O sea que lo tienen absolutamente todo muy cubierto para que al final consigáis vuestros objetivos. Entonces, tal y como decía Alex, para poder utilizar ambas herramientas es necesario tener un conocimiento mínimo de código HTML porque una vez que ya hemos creado toda nuestra campaña de email con el vídeo todo incluido, lo que nos va a dar VivoMail es un código HTML. En mi caso que tengo aquí sería un código como este, lo tengo en un blog de notas. Entonces, este código solo es compatible con nuestro editor, vamos a crear con nuestro editor de HTML. Para todos y hay algunas personas que al inicio de la presentación me lo decíais que estabais iniciando también en Benchmark. Bueno, pues vamos a empezar como sería la creación de la campaña una vez que hemos terminado con VivoMail dentro de Benchmark. Le daríamos a crear un nuevo email y le daríamos a que sea una campaña de email. Dentro de aquí tenéis para los nuevos, solo vais a tener tres editores, para los que llevamos tiempo utilizando Benchmark nos aparecen cuatro. En este caso el editor que nosotros tenemos que utilizar es el editor HTML, que es el editor que va a leer precisamente el código que hemos sacado. Le damos a seleccionar y en el primer paso de creación del email pues tendríamos que tener aquí una línea del asunto, que en este caso pues no vamos a poner test. Nombre del remitente, puede ser tanto el nombre de la empresa como el nombre que vosotros queráis. También aquí hay opciones donde suelen decir Raquel de Benchmark. Bueno, aquí tal y como los ejemplos reales que Alex os ha presentado, hacer email marketing hay una parte de imaginación muy importante. Y las campañas, el hecho de que unas campañas funcionen y otras no, tienen precisamente por ese toque imaginativo y emocional que meten a las mismas. Cuanto mejor sea la idea, es decir, al email marketing hay que dedicarle tiempo y hay que decir, al principio quiero el email, luego quiero este texto, luego quiero esta llamada a la acción, luego quiero todo lo que queráis, al final lo tenéis que poner sobre un papel y decir, esto así, esto así, esto lo cambio por esto y esto por esto. Incluso cada pequeña palabra que utilicéis tiene que estar apoyada detrás de la estrategia que vosotros estáis desarrollando. Eso es lo que os va a llevar básicamente al éxito. Entonces, seguimos entonces con la creación del email. Tenéis aquí la línea del asunto, el nombre del email, que esto es un nombre que damos a nuestros emails de manera interna, pues para poder gestionarnos. Si es una campaña de navidad, pues ponemos campaña de navidad 2017 y esa es la que nos va a permitir felicitar el próximo año. Y así ya lo vamos a tener, pues hay como referencia y si dejamos este nombre, pues seguro que vamos a confundir nuestro email con otros tantos que tienen un nombre bastante similar. Luego podéis seleccionar el email del remitente y a quién responder ese email. Es decir, si a mí me llega un email, pues aquí puedo seleccionar que vale que yo le envíe, pero puede que este email quiero que le responda a alguien de marketing. Y por lo tanto, pues aquí cambiar la dirección por la persona responsable de marketing. Y luego tenéis opciones avanzadas, donde está el permiso recordatorio, que le podéis poner o quitar, integrarlo con las redes sociales. O la vista previa de texto, que esto está muy bien, que es básicamente cuando recibimos un email, pues son los pequeños, el pequeño espacio que hay entre la línea del asunto y el comienzo del email. Que si le rellenamos aquí con un texto bastante bueno, pues suele tener una mayor conversión también. Le damos por lo tanto a guardar y seguir y a continuación, pues lo que haríamos sería seleccionar nuestra lista de contactos. En este caso nosotros vamos a seleccionar esta como ejemplo. Y finalmente, bueno, pues llegaríamos a lo que sería el editor de HTML. Este editor es muy muy sencillo y está genial porque os divide la pantalla en dos. Por un lado tenéis la pantalla donde tenéis que pegar el código HTML y por otro donde vais a visualizar el código HTML. Por lo tanto lo que haríamos aquí es, con el código que yo he conseguido dentro de WeiboMail, lo que hago es copiar este código y lo pego aquí. Le doy a guardar. Y como veis, bueno, pues este es precisamente el vídeo que ha subido Alex dentro de WeiboMail y así es como se vería. Veis que se ve perfectamente, que se escucha y así es como veríais el email. ¿Vale? Así estaría. Y finalmente ya para llegar al último paso sería guardar y seguir y enviar el email. Entonces, bueno, pues como habéis visto esta es la manera en que nosotros integramos Benchmark con WeiboMail y Alex os ha mostrado ejemplos muy muy buenos de cómo sacar partido a ambas herramientas. Os ponía un ejemplo que a mí me ha encantado, el de Melia, sobre todo por los resultados, porque decía que había reducido un 40% las cancelaciones incluyendo un vídeo del hotel donde se iban a alejar una semana antes. Y con eso, bueno, pues les mostraba esa parte del hotel que sólo está disponible verla si vas al hotel. Bueno, pues ahora a través del email y del vídeo la ven y dicen, ups, me gusta el hotel y no cancelan tanto. ¿Vale? Os han mostrado también pues el lanzamiento de una aplicación también que lo hicieron a través en este caso de un GIF, donde, bueno, pues tenían la imagen de ese teléfono y dentro del teléfono pues estaba el GIF en movimiento donde te mostraba las distintas partes de la aplicación. Si hacías clic te llevaba a Apple Store donde te la podías descargar. Esto, como todo en la vida, es imaginación. ¿Vale? Y tenéis que echarle, por ejemplo, también un buen ejemplo, que tenemos un e-commerce, tenemos productos y no sabemos por dónde comenzar. Incluso Amazon, no sabía por dónde comenzar con ese ratón. Bueno, pues se lo pasaron, le pasaron el enlace del producto dentro de la propia web de Amazon y Gmail se crea, o sea, os crea un vídeo bastante bueno, bastante interactivo y además os lo crean expertos en vídeo. Es decir, basan también su conocimiento y su experiencia en qué puede funcionar, en qué no, en cómo ponerlo y en cómo estructurarlo. Por lo tanto, también dejáis una parte de vuestra empresa en buenas manos, en confianza para daros el resultado esperado. Entonces, animaros, animaros, darle a la imaginación y mirar a ver qué tipo de e-mails queréis enviar. Incluso seguro que muchas de vosotros ya tenéis vídeos que podéis adjuntar. Y esto pues es una muy, muy buena opción porque tal y como decía Alex, los ratios de conversión se multiplican junto con los ratios de clics. El famoso CTR pues es eso precisamente, que la gente hace clic clic y hay algo detrás de la estrategia de email marketing que es eso, el engagement. Y esto os permite precisamente enganchar a vuestros clientes con vuestra empresa a través de un muy buen contenido. Y esta pues era más o menos la presentación que queríamos presentaros hoy. No sé Alex si tienes alguna cosilla más que comentarnos. Antes Raquel, creo que sería un buen momento para ver si hay dudas, preguntas e intentar personalizar un poco a través de esas preguntas que puedan surgir. En todo caso, pues dejar mi contacto directo que es a castellar arroba v1.com o podéis contactar directamente a través de nuestra web y os podremos mirar exactamente en qué punto estáis, qué necesidades tenéis y os podremos decir qué necesidades exactamente para crear una campaña con video e-mail a través de v1.mail. Eso es. Dicho esto, si quieres miramos qué dudas han surgido y si podemos solucionarlas ahora mismo. Vale, os le dejo ahí a todos. De todas maneras vais a recibir más notificaciones por mi parte. Lo primero la webinar pregrabada. También despedimos a Alex. Antes de despedirlo le agradecemos muchísimo que haya compartido este tiempo con todos nosotros. Y nada, Alex, que tengas un... A ti por daros la posibilidad de explicar vivo mail a tanta gente de golpe, como comentabas desde Latam hasta aquí España. O sea que para nosotros es un placer y encantado de volverlo a hacer cuando queráis. Perfecto, muy bien. Pues por nuestra parte también. Igualmente encantados. Y os deseamos a todos, ya que tenemos aquí la oportunidad de teneros un feliz 2017, que os vaya muy 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 bien y seguimos en contacto. Gracias. Adiós. 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 Gracias.